El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre, que siento frío. Y el resto de este romance los ofendió. The Americans have a saying that they like to write on placards. Make love, not war. I say, you're an artist, Rico. I say, you're an artist, Rico.